gente festivalera cómo están el día de hoy me encuentro aquí en el parque fundidora y se preguntarán qué estoy haciendo pues vine por fin al beyond wonderland que pues acá está la entrada y pues como siempre llegué a barrer todavía no empieza y ya saben me presento si no me conocen soy bernardo becerra así que aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan y pues nada vamos a empezar el vídeo bueno pues si nunca has venido al beyond wonderland beyond wonderland es el hermano pequeño del idc es en ciudad de méxico y este el beyond wonderland se hace aquí en monterrey creo que hay otra edición que se hace también en colombia pero no sé si lo vayan a hacer la verdad yo no sé y pues nada ahorita todavía no abren abren la puerta hasta la una de la tarde que ya faltan como unos minutos y ya sabrán bueno en la entrada no venden souvenirs como en otros festivales ahora lo mejor más al rato más que nada en la salida y pues ya saben aquí miren ahí les están regalando por ahí les están regalando refrescos para que estén ahorita fresquecitos porque aunque estamos en noviembre normalmente el festival lo hacen en abril marzo por esas fechas más o menos digo se agradece mucho por el calor aunque hace aquí en esas fechas y pues la verdad es que está muy bien así que pueden ahorita voy a estar haciendo tiempo yo creo que voy por un refresquito para ver si para refrescar un ratito antes de entrar y pues bueno vamos a empezar esta locura gracias pero que les digo te regalan te regalan aquí una un refresquito pues esto ya voy para la entrada creo que ya están dejando entrar así que vamos para allá bueno pues ya entré al billón como pueden ver aquí ya atrás está la pasadiza y pues aquí lo primero que va a ver son los souvenirs o los stands así que vamos a ver que va a haber aquí en el stand bueno pues ya vio ya vieron aquí lo que hay en la tienda de oficial los precios están más accesibles que los de live out eso sí y pues vamos a ver ya saben el recorrido oficial para que vayan conociendo del festival como está lo primero que está en esta entrada es el escenario 2x que está hacia la izquierda hacia allá y hacia allá adentro está el mad hatter's que ahorita lo van a ver así que bueno ahorita se lo voy a mostrar así que vamos caminando a ver qué tal está todo el festival bueno vamos a conocer el primer escenario que es el mad hatter's que está escondido el año pasado estaba en otro lugar así que ahorita lo voy a mostrar que es donde va a estar el hardstyle y el base y el dubstep todo eso así que vamos allá a ver qué tal a ver qué tal está bueno si ven este escenario este es el mad hatter's y pues lamentablemente no renovaron un escenario chido porque este escenario ya lo había visto antes exactamente este año lo vi así que este escenario es este que les voy a mostrar y pues digo está bien está bien que lo reciclen pero de perdido le hubieran puesto un poquito de más cosas para que no fuera igual que el del pal norte porque es el mismo la verdad que el del 2019 estuvo mejor el escenario digo no fue la copia del del pal norte pero pues bueno ni modo x como quiera vinimos a disfrutar la música y ahora déjenme les voy a enseñar el stage 2 x esta zona que viene aquí bueno todo esto es la zona de descanso pero la que está aquí debajo de los árboles que algunas partes tienen bancas y esas bancas para la gente preocupada por cargar su celular pues tiene algunos enchufes tiene algunos contactos por si quieren cargar su celular esta es la zona para cargar sus celulares obviamente que miren algunas cosas así para tomarse fotos acuérdense que siempre va a haber este spot para tomarse fotos y acabo de ver uno y voy a tomar una foto allá así que vamos para allá bueno ya está que está atrás de mí que es el 2x stage el que van a poner para la música pues disque latina o sea mezclas así urbanas la mayoría es todo reggaetón o trap cosas así a mí a mí no personal no me gusta así que si esperan ver algún día y de los que van a estar aquí en mi vídeo pues y vamos a conocer ahora el caterpillar garden que ese sí está muy bueno y si lo van a disfrutar ahora el caterpillar garden este escenario es el encargado de tener techno house underground música muy chida muy bailable así que vamos a la nave lewis que aquí donde lo están haciendo en el 2019 estuvo con madre con madre de este escenario la verdad me gustó hoy web se ve bien chido las luces así que déjenme se lo muestro cómo está bueno hasta aire elevado hay está climatizado el lugar eso es muy bueno porque la noche pues va a estar hasta el hervidero de gente aquí bailando pues si se va a llenar mucho y vas a estar pero con el clima si se va a sentir muy bien y hay bebidas y lo más importante también son las comidas aquí en el billón así que en frente del caterpillar garden o de la nave lewis están los futuros que pues ahorita se lo voy a mostrar y pues son lo mismo de siempre ya saben hamburguesas hot dogs este nachos papitas de ese tipo de cosas pizza vamos a ver qué más vamos a ver qué tal está en los futuros porque pues ya saben que al ratito hay que echarnos una comodita para aguantar el día bueno como les decía ya saben las típicas banquitas hay algunos lugarcitos por ejemplo para el sol esto que la verdad sí se agradece mucho porque aquí el sol si pega un poquito fuerte y pues hay una buena cantidad de putros este no tanta pero si hay buena cantidad de putros así que ahora ya ahora ya lo voy a enseñar el escenario principal que ya lo había visto en fotos y se ve muy bien ahora me toca verlo a mí en persona así que ahora se lo voy a mostrar a ustedes vamos para allá no manches el escenario principal está enorme y muchísimo mejor que el del 2019 y el 2018 bueno el 2018 estuvo bien pero el del 2000 el primero que hicieron en 2017 creo es el mejor que hubo pero este le da un aire el primero y si está muy chido déjense lo muestro bueno pues detrás de mí está el escenario principal como pudieron ver en el queen's domain que se van a estar los y los djs principales los más importantes la verdad que está genial el escenario está enorme muy chido y pues nada ahorita me voy a ir a la sombrita porque si está muy fuertecito el sol así que pues nada me voy a esconder un ratito y al ratito empiezo a dar la vuelta cuando ya estén los djs y cuando ya no esté tanto el sol porque si está muy 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 fuerte así que vamos para allá ya saben hoy voy a buscar también un vaso conmemorativo del festival porque pues ya saben que nada más venden con cerveza así que ahorita acompáñenme a buscar a ver dónde encuentro un vasito conmemorativo porque espero que me lo puedan vender y no se pongan igual como en otros festivales de que nada más con pura cerveza así que vamos para allá como quiera me quisieron otra vez aplicar la misma de que nada más con pura cerveza y pues gané otra vez me lo vendieron con agua le digo pues es que está mal o sea deberían de vender el vaso conmemorativo para la gente que no tomamos alcohol y bueno ahorita ya estoy hablando un poquito más fuerte porque ya hay djs tocando así que ahorita me voy a ir a disfrutar alguno que otro así que vamos a disfrutarlo creo que hay otra cosa que deberían de hacer aquí en beyond wonderland que es poder hacer un upgrade del general al VIP o al comfort pass porque por ejemplo en EDIS sí se puede hacer y aquí no pero pues la verdad es que estaba muy bien el festival todavía son como las 3 apenas de la tarde así que esto apenas va empezando y pues yo apenas me estoy poniendo cómodo y estoy recorriendo los escenarios por mientras mientras salen los djs que yo quiero ver así que pues nada voy a seguir disfrutando de esto y espero ustedes también disfrutando de esto disfrutando de esto no No, 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 no. 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 No, 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 no. Bueno, pues ya me compré mi hamburguesita y ahorita lo que falta es algo de tomar porque pues si no me voy a andar ahogando y pues también buscar que donde sentarme porque está todo lleno pero pues ahorita veo a ver que onda. Ahorita les muestro como está porque se ve muy bueno pues ya terminé de cenar y la burguesa estaba muy rica y pues bueno ahorita voy a seguir dando la vuelta aquí en el festival. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. está haciendo muchísima fila de hecho y y pues está batallando para entrar a los baños de hecho pero los más libres son los que están cerca del escenario principal pero como que si les falló un poquito contar los baños porque si había mucha fila en las otras dos áreas de baños pero bueno ni modo te voy a ver qué está aquí en el escenario principal ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, chiquitá! ¡Tremble! ¡Oh my God! ¡Eve una sorpresa para ti! Oh my god Oh my god Oh 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 Cut my life into pieces This is my life resort Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You're with me. Let's do it One, two, three You're with me. Let's do it One, two, three One, two, three One, three Four, three Five, four bueno pues ya se acabó el festival ahora sí ya se acabó los últimos días ya ahorita ya no hay música ni nada logré tomarme la foto con el día que quería y se los voy a estar dejando y pues espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo pues ya saben regálmelo la y comparten el vídeo si les gustó aquí le voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en el siguiente vídeo